¡Suscríbete! Me pido de rodillas que no se aleje, por favor Que no juegue conmigo, que me haga un sitio en su vagón Me suplique una vez y otra vez Vamos, nena, no se asiste a ver Que voy contigo en el tren de las nueve y diez A la estación Voy con mi bolsa al revisor Dije, hay un error A casa voy Y en el billete Veo que Me equivoqué de tren Mi chica va a marcharse en el tren de las nueve y diez Le digo, hazme sitio, nena, que en ese voy yo también Me suplique una vez y otra vez Vamos, nena, no se asiste a ver Que voy contigo en el tren de las nueve y diez ¡Oh, nena, no se asiste a ver! ¡Oh, nena, no se asiste a ver! ¡Oh, nena, no se asiste a ver! El reviso, hice algún error, a casa voy, y en el billete veo que me equivoqué en el tren. Mi chica va a marcharse en el tren de las nueve y diez, le digo a que sí que ordenan que de ese voy yo también. Le supliqué una vez y otra vez, vamos nena, no sé si ceder, y si no llego al tren de las nueve, y si no llego al tren de las nueve, iré contigo en el tren de las nueve y diez.